Gracias por seguir con nosotros acá en compartiendo con vos, estoy emocionada porque cuando veo a jóvenes o a mujeres vestidas de novias realmente creo que hay que compartir esa alegría y el día de hoy acá en compartiendo con vos traemos esta edición especial para hablar sobre propuestas de maquillaje, peinados y vestidos de novias y está con nosotros como cada jueves Juan Brenes y Marta Silva, ambos son asesores también de moda y belleza y el día de hoy realmente se ha lucido también porque nos han apoyado a decorar el set y me gusta como quedó así que muchas gracias también por hacer de este programa un éxito y me gusta muchísimo porque ustedes siempre ponen el amor y el esfuerzo para traernos esas propuestas para todas las mujeres bellas, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos Margin por invitarnos y para nosotros un gusto realmente llegar hasta sus hogares y poder hablar un poco sobre las tendencias tanto en vestuario con mi colega Marta Silva y también en cabello con Juan Brenes Salón. Bueno, como todos los jueves estamos acá agradeciéndote por este espacio que nos brindas en tu programa y pues el día de hoy vamos a estar vestidos de manteles largos porque vamos a mostrar las nuevas opciones que acaban de ingresar a tienda o sea la nueva colección que acaba de ingresar a tienda para todas esas jóvenes que piensan casarse para este fin de año. Excelente, traemos propuestas para que usted la pueda ver y pueda decir este vestido me gusta o el peinado o maquillaje quiero visitar Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y Marta Silva Estor. Vamos a llamar a la primera modelo para que ustedes puedan describir esta opción y felicidades nuevamente porque hacen una fusión increíble. Bueno Margin realmente viene la temporada, ya estamos en temporada alta, es cuando más se celebran bodas en nuestro país Nicaragua, noviembre, diciembre y es por eso que hemos creado una propuesta bastante completa, donde esté el asesoramiento tanto en su outfit para esa fecha tan importante como es el vestido de novia, como es el peinado y el maquillaje y para muestra de eso tenemos nuestra primera novia quien nos va a mostrar un poco verdad lo que es el maquillaje que se decidió trabajar con ella y el tipo de cabello trabajando en conjunto con Marta Silva Estor para estudiar lo que es el diseño del vestido y crear lo que es su peinado y maquillaje. El arreglo que tiene el cabello también le da un toque muy bonito a la novia en este caso. Exactamente, así es, por eso es muy importante trabajar con gente profesional y visitar grandes expertos de nuestro país para estas fechas importantes como es la boda y entonces trabajamos de la mano. Marta Silva me enseñó lo que es el vestido, cómo iba a trabajar y así yo diseñé lo que es el peinado, bueno mi equipo verdad, que son los que están trabajando atrás. Exactamente, siempre es un equipo grandioso y a Marta también me gusta mucho lo que ustedes ofrecen y Marta Silva Estor en esta ocasión esta propuesta está muy linda, ya sea una mujer que esté delgadita o que tenga un poco más de carnita popularmente. Sí, este es un vestido espectacular que si ustedes ven es con un borros descubierto y en la parte de abajo viene y él se extiende con un cortea, en la parte de atrás él tiene una botonería que la persona si le quedara muy pequeño a la novia, la novia podría ponerle una pieza y podría hacerlo de manera corset. Esta tendencia fue muy usada en los años 1900 por toda la realeza en Europa y pues ahora la estamos trayendo acá para que las novias vayan espectaculares y ese día tan especial, tanto su peinado, su maquillaje como su vestuario sea un completo evento lleno de grandiosidad. Me gustan mucho los accesorios también, usa ella unos aretes de perla. Exactamente, muy pequeños y se le ven muy lindos. Sí, nosotros en realidad trabajamos en conjunto de todo, cuando una novia nos visita para apartar su fecha, como es temporada alta, noviembre y diciembre, yo recomiendo que esto lo hagan con anticipación, tanto buscar su vestido, ir a tienda, probárselo, como llegar al salón y elegir qué es lo que vamos a trabajar. Una vez que ya tienen el vestido y el velo, el tocado, como le decimos, pasamos a la siguiente fase que es crear el diseño del tanto del maquillaje como del peinado. Para esto también hacemos pruebas, tanto en vestuario, llegárselo a tallar. Marta Silva tiene su equipo para tallarle el vestido por si le queda un poquito más flojito, un poquito más largo. Tenemos el equipo tras nosotros que trabajan para lograr la perfección. Igual nosotros en el cabello le hacemos una prueba, ¿verdad?, para ir viendo el tipo de base, el tipo de sombra, qué es lo que vamos a utilizar y sobre todo qué es lo que realmente quiere expresar la novia en ese día tan importante. Doña Marta, qué bonito eso que usted va mencionando, Juan, el hecho de que no le queda bien ajustado y ustedes puedan ofrecer este servicio. Sí, claro, claro. Nosotros ofrecemos ese servicio que el entallaje, pudiéramos decir, porque hay veces las novias cuando llegan a la tienda se miden el vestido y ¿qué sucede? A una de los nervios aumentan de peso y otras bajan de peso, entonces siempre es bueno estarse llegando a probar su vestido y tener como una opción a última hora, una muy buena persona que le venga y les entalle bien el vestido. Lo otro que les queremos contar es que en Marta Silvestor siempre damos facilidades, la persona que va a casarse puede llegar, medirse su vestido, separarlo con el 30% del precio total y tiene un mes para que lo pueda pagar. Excelente y por eso traemos otra propuesta para que usted pueda decidir el que o elegir el que más le guste, traemos a otra bella modelo, me gusta muchísimo también cómo luce su cabello, su maquillaje, qué bonito, Juan. Tengo que agradecerle a todo mi equipo porque al menos son unos artistas, la primer modelo la trabajó uno de los chicos de allá, le trabajó lo que es el maquillaje y el peinado, luego te voy a ir dando los nombres de cada uno porque es muy importante que la clientela sepa con quién se puede atender. Así es. También aprovechando quiero agradecer a Majayara Alcócer, ¿verdad? Quien hizo el C, quien decoró, ¿verdad? Y es una mujer talentosa, amiga. Y vos ves que quedó muy lindo. Precioso, así que muchas gracias también por el apoyo. Me gustaría que nos puedan también describir el vestido, el maquillaje y el peinado que también es una opción, una propuesta muy bonita. No sé si empieza doña Marta, Juan. Bueno, aquí les mostramos un estilo en corte de sirena, con una cola bastante larga para que ese día la novia vaya espectacular y lleve su vestido con una cola larga. A ella le podríamos también, que ya lo trajimos, le podríamos poner un velo para poderle tapar la parte frontal de su cara y después en la iglesia que ella pueda quitarse el velo. Es un vestido muy bonito, con pedrería, es con tul, lleva hilos de chantil y es algo espectacular para ese día tan especial como es la boda. Ahí tenemos el peinado que lo va a describir Juan, va a describir también el maquillaje que le hicieron a la modelo. Un complemento total. Sí, bueno, tengo que agradecerle a Roma el Palacio, ¿verdad? Que trabajó con ese maquillaje increíble. El peinado es de Snyder Guerrero y en el caso de ella estudiamos bastante lo que es el corte del vestido, lo que es la boca que le decimos en Nicaragua, ¿verdad? La parte superior. Los hombros son espectaculares. Decidimos hacerle un recogido. ¿Por qué? Porque de esta forma ella va a durar mucho más tiempo peinada. Va a tener una duración de que siempre va a estar arreglada durante toda la foto, durante todos los saludos, durante toda la ceremonia y la fiesta, la recepción. Excelente, qué bonita. Me gusta muchísimo. Realmente ustedes en cada programa se lucen con las modelos, con las propuestas. Así que dejamos a esta bella modelo para irnos a una pausa comercial, pero luego regresamos con más opciones. Si usted está pensando en casarse, aquí le traemos opciones para que usted pueda decir, me gusta este, voy a visitar Juan Breno o Marta Silva. Y de esta manera solo, bueno, buscar ya la fecha para el evento. Ya volvemos con mucho más acá en Compartiendo con Vos. Estamos de regreso hablando sobre propuestas de maquillaje, peinados y vestidos de novia. Juan, doña Marta, me han gustado las dos opciones que hemos visto en el bloque anterior. Tenemos a otra bella modelo luciendo un peinado distinto, maquillaje diferente y un vestido también. Distinto. Creo que a quienes somos más conservadoras le quedaría mucho mejor. Exacto, exacto. Doña Marta. Por lo menos en este caso, la modelo está luciendo un vestido con una manga tres cuarta. Si ustedes ven, lleva una sutil transparencia en la parte del frente y lleva todo el busto tapado porque hay muchachas que no les gusta enseñar hombro y prefieren algo normal. Aquí tienen un vestido que es entallado al cuerpo y en la parte de abajo viene y se abre el vestido muy lindo. Lleva su pedrería, por dentro lleva un fustán que lo hace agrandarse en la parte de abajo. Ya ella ya cuando esté frente al altar, ese vestido se le va a ver espectacular. Y en la parte de atrás lleva una pequeña abertura de espalda. En el caso del maquillaje me lo trabajó Alexander Tellería y el peinado fue por Snyder Guerrero. Si obeste trabajó un poco más lo que es contour, tanto en cabello como en maquillaje. Tratamos de dejarle un cabello más suelto para darle ese toque más natural, como más fresco. Pero siempre con la elegancia del recogido. En la parte superior lleva una tiara para resaltar y combinar con los tonos del vestido, logrando la armonía completa. Si vos ves un maquillaje bastante limpio, donde trabajamos más piel que sombra, ya que es muy importante que las novias sepan de que los maquillajes para novias deben de ser una piel bonita, una piel hidratada, fresca y no cargarlas mucho. Así es, yo estoy contenta de ver a estas modelos. ¿Saben por qué? Porque en Vosteve próximamente también tendremos boda. Así que ya les comento y por ahí el novio está viendo cuál es el vestido que más le puede, o le gustaría ver también a la próxima esposa. Así que, próxima esposa digo, porque él dice que ya está casado. Ok, entonces me gustaría que luego nos puedan también presentar ya las tres modelos con los velos para que veamos esta opción distinta que ustedes están presentando el día de hoy y agradecer a los estilistas, al equipo de Marta Silva Store también por presentarnos estas opciones. Y también a la mujer talentosa que nos ayudó a decorar el día de hoy. Y también agradecer a Jimmy López también que es nuestro decorador o escenógrafo acá. Que trabajaron en equipo. Así es, Juan. Así es, quiero agradecerle personalmente a Mahayara Alcosa. La pueden encontrar en redes sociales como Mahayara. Ella tiene una empresa de decoración y si pueden ver, trabaja muy lindo. Nuestra siguiente modelo fue peinada por Alexander Tillería y maquillada. Y ahora la podemos ver más trabajada, ya completa, porque hemos ido trabajando solo lo que es el peinado, hemos ido hablando, pero Marta Silva Store tiene todo, todo en la tienda. Entonces ella también tiene los velos. En esta parte vamos a ver un poco más ya con los velos. Es excelente, estoy, yo puedo dar fe de eso porque he visitado la tienda y también el salón y son excelentes. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con las tres modelos o con las tres opciones para que usted pueda apreciar lo bella que se ven. Ya volvemos. ¡Gracias!